Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo, sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Bienvenido al futuro. Felicidades, te mantuviste con vida 33 años. Se llegó la fecha, 8 de abril del 2024. Estamos a punto de presenciar uno de los fenómenos astronómicos más impresionantes que puede haber. El eclipse va a ser parcial, no va a ser total. De acuerdo a esta tabla, va a tener una cobertura aproximada entre el 70 y 80%. Vamos a ver qué tanto se oscurece. Vamos a estar de nueva cuenta aquí en la Plaza Vasco de Quiroga para admirar este fenómeno que curiosamente va a coincidir en esta ocasión también con el paso de un cometa llamado el Cometa Diablo. Me parece que la última vez que pasó fue en los años 30 y la próxima vez que va a ser visible va a ser allá por el lejano año del 2090. Así es que quédense amigos, vamos a presenciar este evento único en su tipo. Nada más 5 segundos. Para apreciar el eclipse me aventé esta mexicanada que yo sé que tal vez no sea lo más ortodoxo pero pues es lo único que tengo para apreciar el fenómeno. Es que esta cámara tiene bastante zoom. Como pueden checar, tiene muy buen alcance entonces es lo que estoy tratando de aprovechar. Así es como va más o menos el eclipse hasta el momento. Vemos como ya empieza a cubrirse poco a poco. Ahorita son las 11.26. Se supone que el punto máximo de penumbra va a ser aproximadamente a las 12.11 minutos. Vamos a ver cómo luce en unos instantes la Plaza Vasco de Quiroga cubierta por la penumbra. Pues ahora sí ya está siendo bastante notorio cómo se está oscureciendo. Tal vez ahorita la cámara no lo capte muy bien. Pero sí se está notando bastante cómo va evolucionando la penumbra. Así es como va más o menos el eclipse hasta el momento. Empiezo a notar cómo las palomas son muy incómodas. Se están empezando a subir a los árboles, probablemente sean más susceptibles que nosotros, por lo que ya se están comenzando a resguardar. Poco a poco se está notando más el cambio de luz. Estamos escasos, 15 minutos de presenciar la mayor cantidad de penumbra. Son las 12, 11 del mediodía, supuestamente es ya el momento de más penumbra que vamos a poder observar, por lo menos aquí en Michoacán. Esto al parecer ya va a ser lo máximo que vamos a poder apreciar. Cuéntenme en sus estados, cómo les fue. Tengo entendido que el mejor lugar para poder apreciar el eclipse sería en Mazatlán. Por ahí coméntenme si tenemos amigos, seguidores de Mazatlán. Pues eso yo creo amigos va a ser lo máximo que se va a poder registrar aquí en Michoacán de la penumbra. Cuéntenme cómo lo vivieron ustedes. Se especulaba bastante acerca de este fenómeno. Sabemos que hay muchas historias, mitos, leyendas, no sé cómo decirlo, que existen siempre alrededor de un fenómeno como este. Recuerdo que en mi familia se utilizaba mucho un listón de color rojo. Era lo único que recuerdo cuando estaba yo pequeño que mi mamá me ponía, supuestamente como para protección. No sé si funcione o no, pero pues ahí lo tenía yo. El próximo eclipse va a ser hasta el año 2052, si no me equivoco, por ahí más o menos. Voy a andar cerca de los 70 años y creo que va a tener más o menos mi edad. Pues si aún estoy vivo y todavía existe YouTube para ese entonces, se lo vamos a mostrar también amigos. Te voy a compartir la galería de las fotos que estuve tomando durante el eclipse. Se las voy a estar dejando aquí a lo largo del video. Pues sin más por el momento amigos, se acabó lo que se daba. Ese fue el eclipse parcial de sol aquí en Michoacán. Como les digo, cuéntenos cómo les fue a ustedes. ¿Lo pudieron apreciar en su totalidad? Déjenlo ahí en la cajita de comentarios. Sin más por el momento amigos, nos estamos viendo en un nuevo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.